Le vamos a pedir que preste mucha atención, que si está haciendo algo se siente un minutito y nos escuche porque necesitamos que tenga los oídos bien abiertos. Vamos a hablar de un caso, de una historia, de una familia que lo necesita mucho. Se trata de Ian, el personaje que le vamos a mostrar hoy, o la persona, digamos, tiene 8 años y le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Desde el Incaimé le avisaron que va a poder ser transplantado en 3 meses, deberá viajar a Córdoba, pero hay algo que se presenta, un obstáculo y que nosotros todos podemos llegar a ser el puente para que esta familia finalmente llegue a su objetivo. Ellos les hace falta recursos y ahí podemos entrar a jugar nosotros. Él es Ian, tiene 8 años y vive con su mamá y su hermanito de 5 en el barrio La Favorita. Hace dos años le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda T y allí su vida cambió para siempre. Su mamá Sabrina debió dejar de trabajar para abocarse a su cuidado. Ahí en el 5 de octubre del 2018 le diagnostican leucemia linfoblástica aguda T. Entonces hemos recorrido un difícil camino, al cual nos ha costado mucho, tanto a mí como a Ian y a su hermanito de 5 años. Todo ha sido muy doloroso, siempre con temor, pero hemos ido sobrellevando todo con mucha fe y amor. Desde el 5 de octubre del 2018 Ian ingresa a terapia, debido a que el tumor en su pecho no lo dejaba respirar. Tras la internación en el hospital Noti, Ian comenzó con una serie de quimioterapias que duraron un año. Sin embargo, a la semana de terminar con las quimio, Ian sufrió una recaída y allí les informaron la necesidad del tramplante de médula ósea. Comenzó la búsqueda para ver si viajábamos a Córdoba o a Buenos Aires y determinan que la operación será en Córdoba. Allá se pusieron en contacto conmigo para empezar a conocer a Ian y también para avisarnos que vayamos preparados, que tendremos que pasar 3 meses allá. Desde el Incaimén les confirmaron que costean los pasajes y la estadía, pero Sabrina y su hijo Ian deben llevar dinero para el resto de los gastos, como el transporte hasta el hospital, los alimentos e incluso el agua mineral, ya que el niño no puede consumir agua de la canilla. Yo soy madre soltera de dos niños, cuesta el día a día. Actualmente vivimos de la pensión de Ian y de asignación de Valentín, de donaciones de personas muy desconocidas y muy solidarias también. Amigos que ayudan y de las asociaciones del Hospital Noti. La familia habilitó una cuenta bancaria para recibir donaciones que puedan costear los gastos durante la internación de Ian y piden la colaboración de los mendocinos. Bien, lo vamos a tener en el 9.com, le vamos a pedir especialmente a la gente del 9.com para que puedan consultar allí el CBU. ¿Qué estaba anotando, Seba? Alcancé a anotar el teléfono, 261-683-34. Sí, Sabrina, es así. La vida muchas veces es muy dura, pero ahí cuando la vida aprieta es cuando muchas veces entra a jugar el otro. Y estoy convencidísimo, convencidísimo de que la gente que nos está mirando te va a dar una mano. Vamos a darte una mano entre todos.